Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad 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 Esperaba con ansia el Señor Se inclinó y escuchó Y por eso te digo que aquí estoy Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad ¿Cómo quieres que escribe mi libro? Para hacer tu voluntad Dios mío lo quiero Aquí estoy Señor He proclamado tu salvación Ante la gran asamblea No he cerrado los labios Aquí estoy Señor Señor Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Porque te llamo Y aquí estoy Señor Que te llamo Que te llamo Gracias por ver el video.